y encima fue tan lindo porque acuérdate que el mundial fue en Rusia yo estaba en Rusia, en mi casa, todo redondo y el presidente agarra y me dice bueno mi empresario, Jeffron, están como locos por renovarte porque ya venían otras ofertas, pues yo estaba en mi mejor momento en Rusia me dice, ¿en serio? bueno, ¿quieren renovarme? ¿quieren show? le voy a arrancar la cabeza, le dije, se las voy a arrancar claro, porque yo llegué, perfil bajo, yo llegué a perfil bajo ya, me vas a poner, no tenía peso para decir, me vas a poner lateral yo no juego lateral, no, no podía decir nada, tenía que jugar donde me decían todo lo que me decían yo tenía que hacer en ese momento porque no llegaba al 100% pero ya cuando agarré el ritmo, empecé a jugar, a meter goles el presidente agarró, estábamos concentrados con la selección peruana en Austria antes de ir al mundial y el presidente se tomó un avión privado para ir a firmar mi contrato fue allá, sí, fue al hotel y firmé mi contrato en mi Instagram tengo la foto cuando firmo mi contrato con el locomotivo y sueger, ya también se tomó un pelo con la selección peruana llorando con el fantasma después de ir a mi wallazo, ¿ág? sí, es un pelador